LENDO Era ese muño de manga, Mary Era ese muño de manga, Mary Cámara de la deluño, vara Tú y yo, un beso medio marcado LENDO, CAI LENDO Una malidad Caliendo pechada Un beso medio marcado LENDO, CAI LENDO Una malidad Caliendo pechada Un beso, un beso Comiendo en sus caderas, la vi caminar Un cuerpo como ninguna, no puedo olvidarla Y ahora de ahora que le gusta, la pongo a temblar Parar bailando lo oscuro Vamos volando Era ese muño de manga, Mary Era ese muño de manga, Mary Cámara de la deluño, vara Tú y yo, un beso medio marcado LENDO, CAI LENDO Una malidad Caliendo pechada Un beso medio marcado LENDO, CAI LENDO Un beso medio marcado LENDO, CAI LENDO Un beso medio marcado LENDO, CAI LENDO Pretty girl, pretty girl, no make up If you seen it, you would think she was made up And a party with some rock, go to Acer Party till the sun go down, cause we fade up She started shaking, I'm pacing She said, boy, come here, I'm not taking Can't take it, if you waiting Baby boy, tell me, do you got patience I'm tired